¡Música! Estamos a pocos días del estreno de un auténtico clásico de la telenovela latinoamericana. Café con aroma de mujer. Una tempestuosa historia de amor protagonizada por un magnate, el galán William Levy, y una humilde pero hermosa recolectora de café, la deslumbrante Laura Londoño. Déjate atrapar por la pasión tropical de café con aroma de mujer desde este lunes 5 de febrero, minutos antes de las 6, por Willax. Y como todos tienen derecho a réplica, el magistrado Oscar Urbiola le contestó a nuestro reportero Ángel Chanta cuáles son sus razones para haber emitido este recibo por honorarios a cambio de su opinión. Doctor Urbiola, ¿usted cobró 40 mil dólares por una asesoría constitucional, un informe? Yo he cobrado mis honorarios como corresponde. No voy a decir la cantidad exacta, pero sí emitió el precio. Pero es probable que si usted emitía un informe en contra de Rutas de Lima no le iban a pagar lo que usted pedía. No, perdón. Yo fijo mis honorarios y bueno... Pero en todo caso, Rutas de Lima le diría a usted, bueno, te voy a pagar lo que tú me pidas, pero el informe tiene que salir positivo. ¿Se podría pensar eso o presumir eso? No, 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 de ninguna manera. Yo emito informes porque demandan tiempo, comprenderá usted que 38 páginas no se hacen en un día, ¿no? Si usted lee el informe, va a ver que es un informe evidentemente técnico y que si hubiese sido el caso... Bien, doctor, en todo caso, sería un poco imparcial el informe porque se estarían pagando unos ahorrarios, ¿no? Yo no hago un informe de parte, perdón. Estase confundiendo. Yo no hago un informe de parte. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿A Rutas de Lima usted le ha dicho en algún momento no tienes una razón? No, es que no es el caso, pues. Yo me he pronunciado sobre... Usted tiene que ver el informe. O sea, usted no podría hacer ninguna apreciación sobre el informe en el sentido de que es parcializado o imparcial. Bueno, si hay 40 mil dólares por medio, doctor... ...de ser injusto en la apreciación. Yo le pido... No buscamos una apreciación. Buscamos, en todo caso, ver 40 mil dólares es más o menos que 100 mil pobladores en Fuente Piedra que necesitan tener la libertad. No, 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 pero perdón. No compare usted. Ese es mi tiempo. Ese es el valor hora que yo le pongo a las horas que trabajo para poder hacer un informe. O sea, que tampoco yo voy a hacer... Claro, entiendo. Doctor, en todo caso, si los pobladores de Fuente Piedra... Perdón, doctor. Doctor Uriola, disculpe. Yo no voy a aceptar eso. Yo he emitido mi nacido por honorario que corresponde. Usted puede comprobar en su lugar. Doctor, en todo caso, si los pobladores de Fuente Piedra y sus alrededores hubiesen contado esos 40 mil dólares, es probable que salía... No vamos a... Yo no quiero comparar con absolutamente nada. No le voy a permitir eso. Eso lo que... Esa es la intervención. Opinión en medios. Esa es la parte que a mí me hubiera encantado preguntarle, ¿no? 40 mil dólares por informe legal y opinión en medios. Vamos ahora con un enlace vía microondas con la doctora Rosario Sassieta, quien finalmente logró su objetivo de que el asesino miserable Sergio Tarache Parra, que mató a su pareja, Katherine Gómez, quemándola viva en un crimen horrendo y sin nombre, el 18 de marzo del año 2023. Finalmente, Tarache fue detenido en Bogotá gracias, en gran medida, a que la doctora Sassieta viajó con los familiares de Katherine Gómez hasta Colombia para alertar de la presencia de este sanguinario asesino. Tarache fue detenido en Bogotá el pasado 11 de abril y finalmente ha sido traído al Perú. Eso ha ocurrido el día de hoy y creemos que es muy importante para la lucha contra la violencia hacia las mujeres que un asesino como este haya sido traído al Perú, sea juzgado, condenado en el Perú, donde cometió su horrendo crimen y ojalá se quede por el resto de sus días en una cárcel. Buenas noches, doctora Sassieta. Buenas noches, Beto. Muchas gracias por la entrevista. Recuérdanos, por favor, a todos los peruanos lo que ocurrió el 18 de marzo del 2023 y cómo es que tú acudes hasta Colombia con la familia de la víctima para conseguir lo que finalmente se ha logrado el día de hoy. Que este asesino se ha detenido y traído al Perú a responder por su horrendo crimen. Correcto. Voy a ser lo más concreta posible. En la Plaza 2 de Mayo hubo este execrable atentado contra la vida de Katherine. Este infeliz, la quemó viva, un 18 de marzo, fue llevada a un hospital del Ministerio de Salud y tuvo seis días de agonía. Ella fallece el 24 de marzo. Y Katherine era hija de Cintia y José, un amoroso padre y una guerrera, una mamá guerrera. En este caso, nos conocimos en una radio. ¿Puedo decir las cosas sin anestesia, querido Beto? Por favor, para eso estamos. Sí, hubo un comentario que fue como una especie de detonador, un comentario que lo hizo la Ministra de la Mujer ante Fernando Carvalho, y dijo algo así como, bueno, dijo, bueno, las jóvenes, algunas jóvenes no saben elegir. ¿A sus parejas? Y yo, a sus parejas. Y quiero que sepa la ciudadanía que Katherine tenía 10 días, estaba en ese pololeo, en ese enamoramiento, y al parecer Katherine llegó a decirle que no, que no iba más la relación. Entonces, conmovida por esta situación, y porque sentía que si no se hacía algo, este hombre iba a poner a todo un país en situación de desamparo, porque si no venía, si no venía, si no lo traía la justicia, la justicia latinoamericana, este, creo que todos íbamos a sentirnos frustrados. Charo, escúchame, cuando tú vas a Colombia, cuando tú viajas a Colombia, ¿qué encontraste allá? Porque estamos hablando de un país que tiene la desgracia de haber caído en manos de un sujeto como Gustavo Petro, que no creo que sea la mejor garantía, ni del respeto de los derechos humanos, ni de la recta administración de justicia, precisamente. ¿Qué hubiera pasado si Tarache llegaba a su país y nadie le hacía el seguimiento? Probablemente continuaría por las calles de Colombia abusando, violentando y matando mujeres. Bueno, es lo más probable, porque es lo más probable, y eso fue lo que me llevó a llamar a Cintia y decirle, Cintia, ¿nos vamos a Colombia? Porque desde el 12 de abril se contaban los cinco días que tenía el gobierno colombiano para decidir si daba el cuaderno de extradición o lo ponía en su lugar de origen, que era Venezuela. Hola. Entonces, nosotros nos vamos, Cintia y yo nos vamos, José dice, doctora, yo también voy con ustedes, el seoupol, por supuesto, tengo una amiga que también fue conmigo, porque si no, sola no hubiera podido manejar una situación que realmente era muy importante. ¿Qué le espera ahora, Charo? Cuando llegamos a Colombia, ¿Qué le espera ahora? A ver, en primer lugar, hay que esperar, el proceso tiene que llevárselo acá. Es un feminicidio, era confesado, está con fiereza, con crueldad, con alevosía y frente en una zona donde había menores. Entonces, esta situación lo lleva a cadena perpetua. Yo quiero definir que frente a esta situación no había color político. Es decir, yo entendía que si nosotros íbamos a Colombia no teníamos embajador, no teníamos encargado de negocios. Y como no lo teníamos, teníamos que lograr tender puentes y no ahondar abismos. Me pasaron el fono del jefe de comunicaciones de Petro. Lo llamé por teléfono, Beto, y él me dijo, Rosario, yo lamento muchísimo, no estoy en Bogotá, estoy en la ONU, porque en ese momento todos los presidentes estaban en Naciones Unidas. Y me dijo, hazme un WhatsApp y yo se lo hago leer al presidente. Bueno, se lo hice inmediatamente, hicimos 27 entrevistas, porque Colombia no conocía el gas. Bien, Charo. Para ellos el tema de catering no damos para más. Le agradezco este enlace, pero tú sabes cómo son los tiempos en televisión. No te puedo dejar de preguntar sobre la noticia del día. Como sabes, la fiscalía ha detenido a una serie de funcionarios del gobierno del que tú fuiste parte, de Martín Vizcarra. Quería saber tu opinión. Bueno, yo creo que, indefectiblemente, el que mete la mano está contra la ley. No estoy de acuerdo con ninguna situación antilegal. O sea, tú sabes cuándo es lo que tú debes de hacer. Entonces, si tú eres funcionario público y te atreves a coger plata que no estudia, que siga su curso. Que siga su curso. Entonces, Edmer Trujillo y Carlos Extremadura, Armadoiro, también ministros de Vizcarra, tendrán que responder a la justicia e ir a la cárcel, si es el caso. Los que tengan que pagar por las incorrecciones o delitos que han cometido, tú sabes, Beto, que hay que hacerlo. Muy bien. Otra vez, gracias, Charo, por esta comunicación. Sí, solamente decirte a las mujeres, sigan denunciando. Línea 100, línea 1810. Muy bien. Ha sido Rosario Sassieta, ex ministra de la Mujer. Tenemos que ir a una pausa y regresamos, amigos.